Hola, mi nombre es Rocío Sánchez y soy nutricionista y voy a ser la encargada de llevar los talleres de hábitos saludables a todos los grupos de edad. Veremos talleres desde etiquetado nutricional hasta mitos y creencias en los alimentos, también hablaremos de alimentación complementaria para tu bebé, trataremos emociones y ansiedad con la alimentación y muchísimos más talleres. Te invito y te aconsejo que participéis todos en familia y nos vemos dentro.